Soy yo, sí señor Con mi lugar del mundo te estarás, no sé por qué Una cosa te aseguro, si eres feliz, estaré contento yo también Estaré contento, saber que vives bien Esperando tu regreso, otro amor, nuestro amor, nuestro ser Voy a cantar, si soy un viejo, porque siempre te esperé Dirá mi fomento, atrás de ti, mi mejores años, mi gente Esos hijos que ahora tienes para, te dieron ser mis hijos Y esa risa que escuchabas, ese día que te casabas Podría escuchar también Y de ti no suelo Y si te muero, te voy a cantar Y de ti no suelo Y si te muero, te voy a cantar Y de ti no suelo, María, sé que nunca lo sabrás Y de ti no suelo, yo te voy a cantar Y esa vida que escuchamos, ese día que te casamos, me debí escuchar también.